Muy buenas chavales, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a contar mi experiencia de compra con Stricted Limited, ¿vale? Una página, ya sabéis, tipo Limited Run, una de estas páginas compañías que hacen tiradas de juegos limitadas, de juegos que a lo mejor de otra manera no llegan en formato físico, ¿no? En tirada regular. Y bueno, antes que comenzar, dejar claro que esto es un caso que me ha pasado a mí, que me haya pasado a mí, no significa que te pase a ti, aunque en este caso particular que voy a comentar, sí, si me ha pasado a mí, te va a pasar a ti también, ¿vale? Pero quiero decir, como sé que este tipo de páginas tiene muchos defensores y también, por otro lado, tiene muchos detractores, yo no vengo aquí a echar mierda, ni mucho menos. Yo vengo simplemente a compartir mi experiencia personal con ellos con una única sola compra que he realizado, ¿vale? Por si le puede servir a alguna persona, porque yo en su día busqué opiniones, ¿vale? Sobre todo aquí en YouTube, en la plataforma, y mediante el título, en España, en español, no encontré nada relevante. Pues eso, una experiencia personal y os la voy a contar desde el principio. Aproximadamente por enero, febrero de este año, este 2021, vi un anuncio en Instagram, ¿vale? Del videojuego Cotton Reboot, un videojuego para Nintendo Switch y Play 4, si no me equivoco. Un shoot-em-up que es el reboot de un juego que salió en un microordenador japonés, exclusivo del mercado japonés, del Sharp X68000, y que ellos supuestamente, pues, iban a lanzar una tirada de 3.000 unidades al mercado, ¿no? Yo lo primero que hice cuando vi ese anuncio, cuando yo me enteré de este lanzamiento, pues lo primero que hice fue buscar información sobre ese juego, porque como yo nunca había comprado en Stricted Limited, pues yo prefería comprarme la versión regular en el Carrefour del turno, o en FNAC, o en el Mediamar, o en el Gain, o donde fuese. El caso es que vi noticias de que efectivamente Cotton Reboot iba a llegar a Europa, pero en formato digital, ¿vale? No había nada confirmado que iba a llegar una versión física, quitando esta versión física de Stricted Limited, ¿no? Entonces investigué un poco más profundamente, y sí que pude ver una versión física normal, más regular, no coleccionista, en Playasia, lo que significa que en Playasia, ya en enero o febrero de este año, ya se podía hacer la pre-order, lo que significa que en Japón físicamente ya se sabía que iba a salir, pero en Europa no, en Europa las noticias que había sobre Cotton Reboot era que iba a salir en todas las plataformas, en Nintendo Switch y en Play 4, no sé si en Xbox One, sinceramente, pero de forma digital. Así que decidí hacer la pre-order, ¿no? Que eran 46 euros, con el envío y todo, 46 euros, y ya en la pre-order te avisan de que el envío iba a ser para marzo o abril, ¿no? La estimación. ¿Qué pasa? Que llegó marzo y abril y el juego no llegaba, ¿no? Entonces a mí me dio por mirar la página y vi que todavía tenían unidades a la venta, todavía tenían stock, todavía se podía comprar ese juego, ¿no? Y ya era más de abril, ¿no? A finales de abril, más o menos. Entonces contacté con ellos y me dijeron que tenían problemas, ya sabéis, las típicas excusas que se montan ahora todas las compañías, que no digo que no afecte a algunas compañías, pero claro, es muy fácil echarle la culpa al COVID, ¿no? Cuando ellos pusieron la pre-order en pleno COVID, ¿no? O sea, después del estado de alarma, en enero de este año, ¿no? Enero-febrero, lo pusieron, pusieron ya la pre-order. Porque entiendo que una compañía tenga un proyecto y resulta que de repente, pum, aparece el COVID y ya está, ¿no? Se fastidió por alguna razón o por varias razones. Pero ellos sacaron esta pre-order en enero o en febrero, ya estaba esa pre-order y ya habíamos estado en pandemia y todo, cosa que bueno, como digo, hay compañías que utilizan esa excusa, ¿no? Entonces, claro, en ese contacto con Stricted Limited, aparte de decirme eso, de pedirme disculpas por el retraso y tal, por el COVID y no sé qué, pues me dijeron que me llegaría para mayo o junio, ¿no? Que se había trasladado, que se había pospuesto la fecha prevista de entrega para mayo o junio. En vez de marzo, abril, mayo o junio. Perfecto, no pasa nada, seguimos esperando. ¿Qué pasa? Que llegó julio y en julio yo ya vi que este juego, ya antes de julio, ¿vale? Ya antes de julio yo ya vi que este juego, este Cotton Reboot, ya estaba confirmada versión física en tirada regular. Se podía comprar en Amazon, se podía comprar en varios sitios, porque de hecho sale ahora, sale enseguida. Yo ya he hecho la reserva en otro sitio, en Amazon, ¿vale? Me ha costado en Amazon 34 euros. Lo compré hace dos días, hace dos días a fecha de la grabación de este vídeo, ¿vale? Y creo que me llega aproximadamente 20, 21, 22 de julio, porque escogí el envío gratis que tarda unos días más. El caso es que, claro, en Stricted Limited, a día de hoy, volvieron a posponer otra vez la entrega para septiembre. Que a lo mejor llega septiembre y vuelven a posponer otra vez la entrega. El caso es que no avisaron a nadie, o por lo menos a mí no me ha avisado, aunque soy un comprador, ¿no? Cosa que me parece fatal. O sea, primero dices para marzo o abril, luego mayo o junio, y luego directamente a septiembre. Y claro, ¿qué pasa? Que el juego, como os digo, sale en versión regular ahora, 20 de julio. Yo ya lo he reservado en Amazon, ¿vale? Yo ya lo voy a recibir en Amazon. Por suerte, yo pagué a Stricted Limited, lo pagué por Paypal. Siempre lo hago con una empresa, con una compañía que no conozco, porque... O que nunca he comprado, siempre pago por Paypal, por la protección del comprador, ¿no? Entonces pude reclamar ese dinero, ¿vale? Yo antes de hacer la reserva en Amazon, pude reclamar el dinero a Stricted Limited. Abrí un caso y ellos ni siquiera se dignaron en contestar el caso, ¿vale? Ni siquiera se dignaron en contestar. Entonces pasaron 10 días y Paypal me reembolsó los 46 euros. Como os he dicho, he hecho la reserva hace dos días en Amazon, que sale el 20 de julio, si no recuerdo mal. O sea, en unos días. Y me ha costado 34 euros con el envío, porque estaba de oferta, ¿vale? En Amazon rondaba los 40 euros desde hace tiempo, que se puede reservar. Pero estaba en oferta a 34 euros con el envío. O sea, al final comprarlo en Amazon me ha salido más barato. Pero ese no es el caso, a mí no me importan esos 12 euros, ¿no? Lo que sí me importa es que vamos a ver, Stricted Limited se supone que por el propio nombre son juegos limitados, ¿no? La distribuidora en teoría es Inin, ¿vale? Inin, por lo menos en la página de Stricted Limited pone que la distribuidora es Inin. Que Inin me imagino que le excedería 3.000 copias. El caso es que es la misma distribuidora que está en Amazon, ¿no? Que tú compras el juego en Amazon es Inin también, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Inin no tiene problemas con el COVID. Porque yo estoy seguro que voy a recibir mi juego el día 22 o el día 23 o el día 24. Yo estoy completamente seguro. A través de Amazon estoy completamente seguro. Entonces, ahí voy, ¿no? Stricted Limited pues funciona un poco así. Y voy a hacer una conjetura. Esto es una conjetura. Esto a lo mejor no es así. Pero os voy a comentar cómo creo yo que funciona Stricted Limited y por qué a día de hoy no hemos recibido los que compramos este Cotton Reboot. ¿Por qué no lo hemos recibido? Ni lo vamos a recibir. Bueno, yo lo mío, mi pedido ya está anulado. Pero como os digo, la web pone para septiembre. Yo creo que en septiembre tampoco. Y os voy a contar por qué. Esto, como os digo, es una conjetura. No sé si es realmente cierto porque no lo puedo contrastar, pero estoy casi seguro que funciona así. A día de hoy, fecha que estoy grabando este vídeo, tú te metes en la página, que os dejaré una imagen por aquí. Y como veis, hay una barrita con el 2% que trae el EF, 2%. ¿Eso qué significa? Que todavía tienen stock. De esas supuestas 3.000 copias que tiene Stricted Limited para distribuir de Cotton Reboot, todavía tienen stock. Por eso no lo han enviado a nadie. ¿Por qué? Están esperando a que se acaben todas las unidades. ¿Por qué? Porque una vez que vendan esas 3.000 copias, y como os digo, esto es una conjetura, pero tiene bastante lógica, pues cogen, contratan los envíos con varios servicios de envíos. Porque son envíos a varios países, pero ya sabéis que las agencias de transporte tienen convenios entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Stricted Limited, cuando ya tenga las 3.000 copias vendidas, les sale mucho más barato los envíos, evidentemente, al contratar 3.000 envíos. Por eso pienso que a día de hoy no han enviado Cotton Reboot, porque todavía tienen stock. Entonces, ¿qué pasa? Que yo como usuario, en enero hago la pre-order. Luego se retrasa, primero que si marzo, abril, marzo, marzo, abril. Luego que si mayo, junio. Luego que si ahora septiembre, ya no estamos hablando de agosto, que el juego ya sale ahora en julio, ya sale ahora, finales de julio. Y no te están diciendo en agosto, te están diciendo en septiembre. Entonces, claro, tú confías en una página como Stricted Limited, haciendo la pre-order en enero, antes que nadie, sin saber si ese juego va a tener tirada regular o no. Y finalmente, tiene tirada regular y un tío que no lo reservó, se va a FNAC, se va al Mediamar, se lo compra a finales de julio. Y tú, como un imbécil en tu casa, que ya hiciste la pre-order en enero, a lo mejor llega octubre y todavía no ves ese juego. Y ese es el problema, creo yo, de Stricted Limited. Y el problema que yo he tenido, esto para mí es negativo, quiero decir, una experiencia negativa. La única experiencia que he tenido con Stricted Limited y ha sido negativa por eso. A mí me parece negativo. No sé qué opináis vosotros, pero como os he dicho, que yo haga una pre-order en enero y que ya haya personas jugando ese juego que se lo han comprado en el Mediamar o en Amazon, y yo siga como un idiota esperando por el juego que ya hice la pre-order en enero, no me parece bien que queréis que os diga. Yo no tengo la culpa de que todavía tengan unidades y que no se hayan vendido. Yo no soy el culpable de eso, ni todas las personas que lo han comprado. Entonces nada, chavales, simplemente pues eso, dejaros mi opinión sobre... No mi opinión, sino mi experiencia de compra, ¿no? La única que he tenido y de hecho no voy a volver a comprar en Stricted Limited, ya os lo digo. Saquen el juego que saques, es que me da igual, yo no paso por eso, ¿vale? Yo no paso por eso. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha servido, si queréis podéis suscribiros, ya sabéis, podéis darle like. Y si queréis que os avise YouTube cuando subo vídeos, podéis darle a la campanita, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!